Aquí estamos transmitiendo, nos escuchan bien. Ahí estamos por Facebook, por Instagram, por aquí y estamos también por Zoom, así que tenemos muchos invitados por ahí. Muchas gracias por estar, por donde estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con el Taro. Gracias por estar ahí. Estaré muy agradecida de que puedan escribir las preguntas en el chat. Me manejo mucho mejor si me preguntan, para ir compartiendo algunas cuestiones del Taro. Prefiero que me pregunten, me siento más cómoda y yo les voy a ir contando qué los mueve, qué quieren saber. En esta primera parte vamos a compartir un poco cuestiones generales del Taro. También contarles un poquito de qué va la formación en la Fundación Columbia. Luego comentarles que me voy a quedar con la gente que está en el Zoom y las y los que quieran sumarse desde las redes. Entonces, le piden a Meli, ahí pongan en los comentarios su mail, entonces les van a enviar el link para poder entrar al Zoom, que es donde voy a compartir esta Masterclass que tiene que ver con arcanos menores, con los bastos, el elemento fuego. Entonces, los que quieran sumarse, tienen que entrar a través del Zoom. Muchas gracias por estar ahí. No sé qué, me encantaría saber qué los mueve y qué les da ganas de conocer del Taro. Si bien ahora está mucho más cercano a todos, el Taro, o por lo menos algunos sectores, sigue teniendo, en mi entender, un halo bastante particular, el Taro. Y todavía genera como cierta, cierto prurito, cierta fantasía y todo, hay todo un halo alrededor. Entonces, trabajar el Taro como lo hacemos en la Fundación Columbia, con las formaciones, con los grupos, es un trabajo bastante distinto. El enfoque, además, el enfoque terapéutico tiene una función que no es predecir. Y en esto siempre digo que los desilusiono de entrada nomás, para que se queden los que realmente quieren ahí profundizar en este formato, en esta forma de encontrarse con el consultante. No digo que esté mal para mí, la cuestión predictiva, simplemente no concuerdo y no soy muy afín a esto de que hay alguien que va a decir lo que tiene que hacer el otro. Creo que ya estamos en un paradigma bastante diferente y que todavía nos cuesta un montón, que es hacernos cargo de nuestras decisiones, lo que queremos hacer. Y finalmente, como siempre, poder confrontar con ese misterio que es el propio destino, para llamarlo de alguna manera. Y si eso, esto de crear nuestra vida, ahí te escucho, Susana, enseguida te escucho tu pregunta. Esto de crear la propia vida es una frase muy de esta época. Cuando el tarot empezó a usarse como oráculo, en realidad ese paradigma no existía. Es algo que está muy ligado. En otra época, para ir a consultar un oráculo había que caminar mucho, había que subir montañas, había que presentarse. Y tardabas días en llegar, entonces cuando llegabas y le hacías una pregunta al oráculo, lo pensabas enormemente, no era una cuestión. Ahora tenemos todo muy facilitado, todo muy rápido y eso hace que nos cueste un poco profundizar. Como que enseguida queremos que nos digan y que además nos enojamos si eso no es como queremos, si eso no responde a lo deseado, a que la vida me dé lo que yo quiero. Y el tarot nos va a ir mostrando todo ese encuentro y desencuentro del yo con esas fuerzas más grandes. Gracias. Susana, ¿vos querías preguntar algo? No, no, no. Recién, recién me estoy uniendo y te estoy escuchando. Ah, pensé como tenías la mano levantada. Entonces sí voy a silenciar. No, no, ahora la bajo. ¿Sí? Bueno, genial. Entonces les decía que el viaje, el viaje arquetípico a través del tarot, a través de las imágenes, nos lleva todo el tiempo a confrontar al yo que se tiene que ir formando para poder ser centro, poder hacer la experiencia física. Se va conformando para luego ir confrontando con esas fuerzas más grandes. Y ese orden del cual somos parte. Todo ese viaje, lo estoy haciendo muy sintético lo que les digo, todo ese viaje lleva a un montón de instancias de estar encarnado, que no son lineales. No es que el tarot nos dice, bueno, ahora empezamos acá, mañana estamos allá. Simplemente vamos aprendiendo, integrando niveles de información y de alguna manera este viaje comienza desde el desarrollo más inconsciente hasta cuando el yo va tomando su centro y conociéndose, encontrándose con las leyes ahí afuera. De alguna manera, de alguna manera es todo un viaje iniciático, literalmente. O sea, podemos aprender las imágenes y los significados y ya. Y el tarot da para proyectarle un montón, un montón de cuestiones. O podemos ir muy, muy profundamente. La idea en la formación es que si vamos a ser lectoras o lectores de tarot o compartir con otro, usarlo como parte de otras formas de abordaje y de consulta. La idea es que nosotros nos vayamos conociendo y encontrando la manera de comunicar eso que vamos a ver en las cartas y que vamos a aprender a traducir. Porque eso vamos a ser traductores. Y esa traducción depende de la persona que esté enfrente. Si yo no me voy conociendo, si no puedo abrirme a ver qué me pasa con cada arcano, es muy probable que cuando venga alguien simplemente esté muy limitada esa lectura. Y en realidad una lectura puede ser algo muy profundo, muy revelador, que te puede modificar realmente mucho ese momento. O puede ser nada. Digo, yo siempre digo, como preguntas tontas, respuestas tontas, ¿no? Como es hasta donde lo quieras llevar. A mí la idea es compartir este viaje con cierta profundidad. Más allá de los arcanos mayores vamos a tener un tiempo mucho más extenso. Porque nos traen toda una imagen mucho más arquetípica y mucho más paradójica de cada arcano. Y luego con los arcanos menores vamos a tener lo que nos pasa mucho más reactivamente en lo cotidiano, ¿no? Ahí tenemos 56 cartas más, los arcanos mayores son 22. Son un montón de cartas. Y entonces ahí iremos conociendo todo este viaje y qué es lo que aportan. Por supuesto hay muy diferentes lecturas y muy diferentes formas de abordarlo. Y no hay ninguna que esté mal o bien. Yo simplemente comparto el tarot como un juego sagrado, como un diálogo a través de las imágenes. Y me gusta compartirlo de esta forma. La imagen tiene una profundidad, impacta en el inconsciente, impacta en algo que estamos todos atravesados. En realidad lo que hacemos al aprender tarot es recordar, porque todos estamos atravesados por los arcanos del tarot. Entonces la idea es que podamos adentrarnos en cómo es este mundo de las imágenes. Ahora, eso no es que yo conozco las imágenes y ya está, sino que voy entrando en ciertos niveles de profundidad a medida que voy practicando. Hay cosas que se conocen solo con la práctica, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, Meli, por ahí? Vos que estás ahí mirando Facebook, Instagram. Si hay alguna pregunta disponible, me encantaría que me la hagan. Por el momento del uni. Bien, entonces estoy siendo muy clara, pero digo, si nadie tiene pregunta, pero sí me gustaría que si hay cualquier inquietud, no tengan temor en preguntar. ¿Milagro, querés preguntar? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Es una consulta. ¿Qué diferencia hay entre un oráculo y un tarot? En realidad el tarot funcionó como oráculo, pero también funcionó como... Milagros, acá digo por los de Instagram, pregunta cuál diferencia hay entre un tarot y un oráculo. En realidad el tarot es un oráculo, pero no fue siempre solo un oráculo. También fue un juego de cartas. Y además es un misterio porque no se sabe cómo se armó. En realidad hay muchas líneas de investigación, pero no se sabe en realidad cómo se armó este oráculo. Pero lo es. Ahora, uno lo puede usar como una consulta. El oráculo tiene un halo de... Yo voy a preguntar algo. En otra época el oráculo lo que hacía era un medio entre los dioses y nosotros. Entonces, consultarle el oráculo era lo que me dice el oráculo si hacía, porque estaban hablando los dioses. Tenía que ver con ese paradigma. Ahora, para nosotros un oráculo es diferente. Y es una forma de consulta y por supuesto el tarot lo es. Solo que hay diferentes tipos de oráculos. ¿Sí? La diferencia es que a mí me parece que el tarot tiene una información enorme. Enorme. Por eso se lo asocia con otros abordajes y cosmovisiones. Se lo relaciona con la astrología, con la cábala, con muchas otras cosmovisiones. Y la sensación que yo tengo en mis años de trabajar y de investigar es que se le pueden proyectar un montón de cosas porque realmente es un conjunto de imágenes arquetípicas que abarcan toda nuestra posibilidad de estar encarnados. Entonces es inmenso el desarrollo incluso como va incorporando niveles que en realidad nos vienen a decir todo el tiempo que hay algo más grande, que hay un orden mayor. Es como que el tarot nos lleva desde lo personal hacia lo sagrado, todo el tiempo. Entonces, el que elige hacer un camino de conocimiento o un camino espiritual o como lo quieran llamar, de alguna manera es esto. El tarot te está guiando desde ese lugar, te está todo el tiempo invitando a ese lugar sagrado, diciéndote que sos parte de algo más grande y eso le va a costar al yo también mucho sufrimiento, a veces mucho dolor. De alguna manera hay un desafío entre la forma y la estabilidad que necesita mantener el yo para sentirse seguro. Nosotros necesitamos una seguridad, necesitamos una sensación de pertenencia, necesitamos... Si se pueden silenciar los micrófonos, las que están en el Zoom, buenísimo. Les decía que por un lado el yo necesita toda una seguridad y una pertenencia porque somos absolutamente vulnerables y el cuerpo físico necesita un montón de cuestiones, por lo cual es lógico eso. Y por otro lado, la experiencia vital te lleva siempre a expandirte, por lo cual viene a proponer que aprendas a desapegarte, que aprendas porque hay algo de una forma cuando se queda muy cristalizada, pierde creatividad y deja de expresarse en otros niveles. La vida en la forma física está siempre llevando a más... No hay manera de que algo se quede quieto, siempre hay movimiento. Esto de lo único que seguro hay es movimiento y es el cambio, ¿no? Entonces, este juego entre la estabilidad y la creatividad es algo que aparece desplegado. En astrología podríamos hablar entre Saturno, el regente de Capricornio, ¿no? La forma, lo establecido, lo que me da seguridad, la ley, ¿sí? Y Urano, que es el regente de Acuario, ¿no? Que trae la creatividad, lo nuevo y la innovación. ¿Cómo puedo mantener la creatividad en la forma? Ese es el gran dilema porque el yo necesita... Digo el yo porque todos sabemos... Todos tenemos un yo que necesita cierta forma estable. Entonces, armo forma... Te doy un ejemplo. Tenés una pareja de un montón de años, ¿sí? Hay un momento, si ese vínculo no se pone creativo y no puede repactar, se desvitaliza, pierde creatividad y se queda sin fuego, sin vitalidad, sin creatividad, sin emoción. Entonces, de alguna manera, la vida viene y te trae, de alguna forma, la información de que va a haber que incorporar cierto cambio y creatividad si vos querés seguir creciendo. O quedarte en algo que se va desvitalizando y muriendo. Porque todo el tiempo estamos lidiando con estas cuestiones. ¿Sí? O sea, quedarnos en un lugar... A mí lo de la famosa zona de confort me suena a veces, no sé, porque también es necesaria la zona de confort o las defensas. No se puede estar sin eso. El tema es que si vos te apoltronas ahí y nunca voy a arriesgar nada, no hay posibilidad de seguir conociendo y profundizando en nosotros, en conocernos y en expandirnos. Entonces, por ahí nos creemos que somos, bueno, yo vine a hacer esto, cumplí con esto, ya está, y nos quedamos ahí. Y la vida siempre te va trayendo otro desafío para que sigas creciendo. Y el tarot te va mostrando todo el tiempo esto. Todo el tiempo va... Es hermoso verlo en su totalidad, como desde el loco que es el arcano, el cero, el que está al principio o el final de los arcanos mayores, es el comodín, es el que hace el viaje, ¿no? Como desde el loco que es pura potencia creativa, donde no hay nada hecho, donde hay una cierta inocencia de arriesgar, sin el loco no haríamos nada. No arriesgaríamos nunca nada, no cambiaríamos nunca la forma, no nos iríamos de al lado de la casa de los padres, por ejemplo. Nos quedaríamos siempre en un lugar cómodo. Y de alguna manera ahí comienza el viaje y cada arcano está relacionado con el anterior y nos va marcando y va incorporando algo más del viaje hasta que llegamos al final con los arcanos mayores, en el final de los arcanos mayores, la experiencia más transpersonal. Que no significa dejar del lado al yo o al ego, sino ir, integrarlo y poder llevarlo a algo un poquito más allá de lo conocido. No sé hasta dónde podemos llegar con eso, pero de alguna manera el tarot nos va mostrando todo ese recorrido. Cuando llegamos a los arcanos mayores, en los arcanos menores, perdón, ahí tenemos toda nuestra relación con los cuatro elementos. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? Hoy vamos a ver en el Zoom el tema de los bastos, el fuego, lo que tiene que ver con lo que nos enciende, con lo que le da sentido. El fuego es lo que le da sentido, dirección a nuestra vida, lo que nos realiza, lo que haces de puro corazón. Y muchas veces eso queda como de lado porque la supervivencia, porque necesito el dinero y tengo que tener un trabajo estable. Entonces, lo que a mí, mi propia vocación, eso, y a mí me gusta el arte, entonces, ¿de qué voy a vivir? Les habla un artista, por eso doy este ejemplo de que por ahí sí se puede. El tema es que a veces lo dejamos muy de lado. Luego también tendremos las copas, que tienen que ver con nuestro desarrollo de las emociones, de nuestros hechizos en las relaciones de pareja, que son de alguna manera una búsqueda de ese lugar uterino que teníamos con mamá, por ejemplo. Luego tenemos las espadas, que tienen que ver con nuestra relación con la mente, que es bastante compleja. Y luego tenemos los oros, que tienen que ver con nuestra relación con la materia, con lo físico, con la valoración personal, con el dinero, con la generación de recursos. Entonces, mediante 10 números de cada arcano menor y las figuras de la corte, que ahora les cuento un poquito de qué va, hace todo un recorrido, de alguna manera, en toda nuestra instancia, mucho más acá, mucho más reactiva, mucho más aquí, en este plano. Bueno, luego las figuras de la corte, que son cuatro para cada palo, nos están hablando de un intermedio entre el arcano menor y el arcano mayor. De alguna manera nos llevan a cierto grado de evolución de ese palo al cual representan. Sí, vamos a ver ahora con los bastos en el zoom, por ahí, las princesas, los príncipes, las reinas y los reyes, que tengan que ver con los bastos. ¿Sí? ¿Hay alguna inquietud o pregunta por ahí? No, ¿no? Bien, sí. Meli, desde las redes, Carolina González, dice, ¿cómo combinar la astrología con Tarot? Bueno, es un viaje maravilloso y me parece que lleva, muy interesante esa pregunta, lleva creo que estudios de las dos cosas. Digo, yo soy astróloga, entonces lo que hago es compartir un poquito en el curso, muy básicamente, porque no estoy pidiéndoles en el curso de Tarot que sean astrólogos. Entonces, vamos uniendo de una manera muy simple, pero sí se puede relacionar, sobre todo los arcanos mayores, de una manera muy clara. Les recomiendo un libro maravilloso para los que sí son astrólogos, ¿sí? El libro de Tarot y Astrología de Alejandro Lodi y Beatriz Leverato, que me parece muy único ese libro y que va relacionando ambos lenguajes de una manera muy bella. Así que sí, sí se puede, por supuesto, pero hay que tener nociones de, si querés profundizar y hablar de una manera más técnica, tenés que saber un poquito más de astrología. Lo que hacemos en el curso es muy básico y todo se puede explicar, y me parece que es muy interesante, y muy interesante los astrólogos, que por ahí uno hace una revolución solar, que es cuando uno cada año mira cuando el sol vuelve a pasar por el mismo lugar que cumplimos años, y mira la energía de ese año, y después trabajás con el tarot y por ahí te dicen lo mismo, y es bastante impactante. Así que sí, por supuesto, en mi caso a mí me encanta relacionarlos en veces que se llevan muy bien. Me parece que cada conexión entre el tarot y otras como un compromiso de practicar, de ver, bueno, dónde encuentro la lógica, cómo es para cada uno, dónde está ese encuentro. Sí, requiere como para mí profundizar. A mí me interesa compartir el tarot desde cierta profundidad, por eso hacemos tres niveles en la Fundación, donde vemos todas las cartas y vamos aprendiendo tiradas. Un segundo nivel de tres meses que vamos invitando a consultantes en el Zoom y vamos practicando tiradas un poquito más largas, pero con consultantes. Y el tercer nivel que trabajamos puntualmente el tema del consultante y el rol del lector o de la lectora de tarot. O sea, bien lo que sucede con el consultante, lo que le proyectamos, la manera de comunicar, las escenas temidas con el consultante. O sea, nos comprometemos más los que ya quieren trabajar más con la lectura. A mí me parece que todos estos lenguajes son hermosos, pero tener en cuenta que uno tiene enfrente a una persona que por ahí está muy angustiada, que por ahí le está sucediendo algo que no tenemos por qué resolverle, porque la lectura de tarot no intenta resolver nada y no es esa la función. Pero sí puede haber situaciones complejas. Entonces, me parece que prepararnos también desde ese lugar, desde ofrecer un espacio que también sea cuidado. Yo soy terapeuta corporal, trabajo hace muchísimos años, también doy talleres, guillote en mascales, soy astróloga y tengo una formación amplia, pero no todo el mundo que viene es psicólogo ni coach. Entonces, dar herramientas para que uno pueda ofrecer una consulta con responsabilidad. Y es siempre que podamos hacerlo, ofrecerlo de esa manera. Eso es lo que a mí me interesa con el tarot. Y me interesa que cada uno profundice en lo que lo mueve, o sea, investigar y ver, pero para eso necesitamos como comprometernos. No, sino no el otro tema. No, sino no lo termina. Sin la nueve de micro tiempo. Instagram, Facebook, pueden perfectamente. Sí, hubo un problemita de conexión, ahí estamos otra vez. Bien, quiero saber si hay más preguntas, si no, la parte del vivo la vamos a cerrar y vamos a quedarnos en el Zoom para la experiencia así de bastos. Y si los que o las que quieran sumarse pueden dejar su mail en las redes y Meli les manda el link para ingresar. Muchas gracias por estar ahí. Acá voy a cerrar Instagram. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Gracias, disculpen. Acá Meli vos cerrás lo de Facebook. Meli, ¿estás ahí? Bien, ahora ya estamos. Genial. Bueno, acá me quedé. Seguimos grabando. Perfecto. Ahora sí. Cerramos Facebook. Dale, Instagram también. Ya cerré. De tener transmisión. Gracias por estar ahí a la gente que estuvo en Facebook. Ok. Bueno, seguimos grabando. Ahora sí, estoy con ustedes. Ya está. Terminamos el vivo. Gracias por estar ahí. Gracias por la paciencia para las que entraron antes. Entonces, lo que les voy a pedir, sí, como un favor enorme, que por favor, los que puedan tener cámaras encendidas, se los agradezco. Sí, que este ratito que vamos a compartir más entre nosotros. Sí, ay, gracias. Los que puedan prender la cámara. Y sí, les invito a que pregunten. O sea, estamos grabando, pero esto es para ustedes. Así que me encanta que puedan preguntar. Acá hay algo en el chat. No sé si... Sí, que se había cortado. Sí, lo sé. Sí, sí, sí. Bien, lo voy a cerrar un poquito. ¿Hay alguna pregunta antes que empecemos con arcanos menores y con los bastos? Esto me lo voy a hacer. Hola, Luna. Perdón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas, Ceci? Bien. Te preguntaba por ahí en escrito, ¿qué hace al tarot terapéutico? El concepto de terapéutico y si toda lectura de tarot es terapéutica o qué diferencias hay. Muy bien, Ceci, muy importante esta pregunta. No, no todas las lecturas de tarot son terapéuticas, para nada. Digo, yo hago mucha diferencia entre que en este caso lo terapéutico, primero que nada, no es predictivo. Sí, esa es la diferencia con el tarot de te voy a decir lo que te va a pasar. No va por ahí. Porque justamente el tarot terapéutico lo que hace es intentar empoderar al consultante. Digamos, estamos a la par, yo hago una traducción de lo que el tarot te está diciendo, vos decidís qué hacer con esto. Esa es una enorme diferencia y además el alcance del tarot terapéutico es que uno va a chequear una pregunta, una situación. La idea es que puedas ordenar y tener un espacio que además de ser amoroso, un espacio donde vos puedas dialogar con eso que te pasa a través de las imágenes. Entonces, probablemente el consultante va a hablar, va a contar. No es, obviamente no somos, bueno, no todos somos, yo soy terapeuta, pero no todos lo son. La idea no es que tiene algo de terapeuta, no es que vamos a decir que es una terapia, sí, pero tiene algo de esto también. Hay un despliegue de una conversación con eso que me está pasando. Entonces te vas a situar en el espacio, hay tiradas que te van a llevar al pasado, hay tiradas que son sumamente profundas. Y de pronto aparece un cierto componente sistémico de lo que pasó con los ancestros, determinadas cuestiones que suceden. Y la idea es que la persona pueda primero calmar su ansiedad de qué me va a pasar. Porque en realidad todos tenemos mucha ansiedad con eso. Porque lo que queremos es evitar que nos pase algo que nos va a doler o que nos va a costar, o sea, o que voy a sufrir. Todos queremos evitar eso. Nadie quiere que le pase algo que es feo o que duela o sufrir. Entonces hay como un intento usar los oráculos, incluso la astrología, como un intento de control. De control voy negociando con la vida. Entonces voy intentando controlar. Entonces tiene que ver como vos te parás frente a la vida. Y yo decidí pararme de este lugar, por eso lo comparto desde este lugar. Pero obviamente tiene una profundidad donde la persona se va a involucrar. No es que la persona... A ver, no, no te voy a decir lo que te voy a preguntar. No, no vamos a adivinar nada. O sea, la idea es que te puedas... Incluso que yo te pueda preguntar, que podamos conversar de esto. ¿Sí? O sea, y que vos esto te sirva primero para calmar esa ansiedad de querer... Mirá, eso lo he visto una y otra vez, ¿sí? Cuando de pronto hay una enorme ansiedad por un tema y de pronto la tirada la vas llevando... Porque es todo un arte llevar a la persona a otro nivel de profundidad, que es también llevarnos a nosotros. Porque nosotros también estamos ansiosos con ese futuro. No es que estamos afuera. Entonces, de pronto la persona ve la cosa desde otro lugar. Entonces hay una posibilidad de... No es que te voy a decir lo que vas a hacer. No, vamos a lograr otros, quizás, niveles de comprensión. Me doy un espacio para conversar. Lo otro que hace muy frecuentemente la altura de tal es como un orden. Va ordenando algo que vos tenías ahí atrás y que creías que nada que ver. De pronto te lo pone así, ¿no? Como te trae... De pronto vos le contás a la persona, bueno, este hecho que quedó acá aparece en sombra. Un lugar, bueno, con tu profesión hay algo que quedó detenido totalmente. Y la persona viene y empieza a traer algo que quedó ahí. Y bueno, sí, en realidad yo no estoy haciendo lo que me gusta. Empezando a entrar en esto de los bastos, ¿no? Yo no estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Y de pronto toda la tirada la lleva... No siempre lo que la persona pregunta es el tema en cuestión. A veces empieza a aparecer otra cosa. O sea, digo, es todo un arte que requiere un montón de niveles. Primero es conocer las cartas, conocer su significado. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar, bueno, este significado es esto, entonces ya no voy a poder ver las cartas de otro lugar. Pero este es el primer nivel, conocer el significado de las cartas. Y luego vamos entrando en otros niveles, depende de la inquietud. Hay gente que viene para hacer su trabajo personal y está hermoso también. Y hay gente que viene realmente a querer aplicarlo en una sesión y querer desenvolverse con esto y profundiza y hace los niveles y depende de cada uno. ¿Se entendió, Ceci? ¿Sí? Ok, ¿alguien quiere preguntar algo más antes que les muestre alguito? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, las que quieran igual conectarse con la cámara, encantada. Si no se puede, no se puede. Pero si no, se los voy a agradecer. Les voy a mostrar un poquito, este, les voy a compartir acá, a ver si me permite. Ahí, ¿lo ven ustedes? ¿Sí? Ok. Acá les leo un poquito algunas síntesis que yo fui haciendo que me parecían importantes, por ahí no les muestro todos, pero algunas, de a qué estamos hablando con el tarot. Y acá, en una síntesis de varios libros que fui haciendo, por supuesto, esto no lo escribí. Yo fui aunando libros que a mí me hacen sentido de la manera en que yo los comparto. Y dice, el tarot es una valiosa herramienta que permite conectar con nuestros bloqueos, hablando lo que decía Ceci, un mapa de nuestro viaje interior. Mirar en profundidad es lo que nos cuesta ver, facilitando un orden de situaciones. Esto es lo que te decía de poner contexto y que se ordena. Desde la perspectiva yunguiana, las cartas de tarot se ven, a su vez, como representantes, simbólico-arquetípicas de tipos fundamentales de personas, o situaciones del inconsciente colectivo. Los significados de las cartas están relacionados con los grandes arquetipos universales. Esto es así, ¿eh? Por algo funciona después de tanto tiempo y sigue funcionando el tarot. ¿Qué nos dice su simbolismo? El tarot representa a la naturaleza y a toda la riqueza de sus infinitas posibilidades. Y hay en él todos los potenciales, significados, y estos significados son siempre cambiantes. El símbolo no es algo que esté cerrado. Por eso me parecía importante que aprender el significado no significa que es solo eso y me voy a quedar agarrada ahí. Por lo que el tarot siempre se mueve y siempre es lo mismo. Esto me parece una definición preciosa. Siempre se mueve y siempre es lo mismo. ¿No? Al mismo tiempo, el simbolismo místico del tarot describe el curso de nuestra vida y engloba todas las experiencias arquetípicas. Estos símbolos encierran todos los secretos de la mente y de los sentimientos. Por eso nos impacta tanto el tarot. Misterio. Comprender los misterios del tarot es penetrar en los misterios de nuestra propia vida. Propone superar la pretensión narcisista y aceptar el misterioso aprendizaje. Esto me parece hermoso. La pretensión narcisista es, escuchen esto por fin, porque si van a tirar el tarot se van a encontrar con esto con los consultantes. Yo quiero que la vida me dé lo que yo quiero. Y quiero que me salga todo bien y si me propuse esto, quiero que sea esto. No quiero que me traiga lo que yo no me va en mi vida. Eso es el yo parándose frente a la vida, que es lo que nos pasa a todos, negociando y creyendo que puede imponer su deseo y todo lo que se va a impactar en el viaje sabiendo y dándose cuenta que en realidad no controla nada. Ese es ese misterioso aprendizaje. A cualquier cosa me preguntan, esperen que me fui a otro, que no quería ir acá, esperen. Quería comentarles algo primero de los arcanos mayores. Bien. Cualquier cosa por fin me preguntan. Si me voy muy ahí, si se hace complejo me preguntan. Primero les hago un panorama de los arcanos menores, para saber cómo se insertan los bastos acá. Los arcanos menores son 56 cartas, los mayores son 22. Cuando entramos en arcanos menores tenemos números y figuras, pero son 56. Entonces dice, cada uno de los arcanos menores contiene 10 números y 4 figuras de la corte. Y tienen su propio símbolo en la baraja, oros, bastos, copas y espadas, que es lo que yo ya les nombré. Hay tres tipos de cartas en cada arcano menor. Un as, que es el número 1, que generalmente se considera el número 1 en el palo. La ilustración de un as muestra un único ejemplar del símbolo del palo, grande y rica en detalles. En todos los mazos van a ver esto. Ahora les voy a mostrar algunos. Nueve cartas numeradas, que van del 2 al 10. Cada una de estas muestra el objeto simbólico del palo en el número correspondiente. Cuatro cartas de la corte con figuras humanas. Una princesa o sota, un príncipe o caballero, una reina o un rey. Bien. Ok. Dejo de compartir este. Ahí vamos. Cualquier cosa, por fin, me preguntan, ¿eh? Si voy medio rápido. Ok, vamos con este. Vamos a los bastos, ¿sí? Al elemento fuego, que es lo que nos trae hoy. Por el elemento fuego, todo lo que hay de impuro es destruido y retirado. El fuego separa lo que es constante o fijo de aquello que es volátil. El fuego irradia violentamente su acción hacia el medio y se precipita abruptamente sobre los otros elementos, logrando alterarlos. La presencia de este elemento increíblemente activo, es un elemento yang, obviamente, provoca por necesidad, provoca por necesidad el cambio donde quiera que se encuentre. Su poder de acción es tal que inevitablemente induce rápidas mutaciones en su entorno, transmuta, purifica o calcina. Así es el fuego. Traten de pensar también en las personas que tienen el elemento fuego, ¿no? Ahora, Aries, Sagitario, esperen que voy a silenciar acá. Aries, Sagitario y Leo, ¿no? El fuego. El fuego impone respeto. El fuego prevalece por simple presencia y naturalmente impone respeto. Solo consideremos con cuánto cuidado debemos manejarlo, tanto sea para encenderlo como para otorgarle un espacio de acción acotado. Traten de imaginar la llama del fuego, ¿sí? Las que vinieron a algún temazcal, el fuego grande del temazcal, ¿no? Cómo hay que mantener eso acotado y cómo es cuando se expande y puede ser un desastre, ¿no? Probablemente esta especial atención que nos demanda sea la causa por la que se asocia el fuego con figuras de poder y con imágenes de superioridad y de mando. O sea, el fuego trae algo del líder, del liderazgo, ¿sí? Circuito del deseo. Son solo dos o tres y después ya les cuento otra cosita. Circuito del deseo, el contacto con el propio fuego. Desde las penurias y frustraciones del ego hasta la búsqueda de sentido y el encuentro con el fuego sagrado. Penuria se refiere a cuando el fuego se frustra porque no puede hacer lo que quiere. Perdón, alguien quería decir algo porque... Ahí va, perdón. Ponen énfasis en la búsqueda del sentido vital. Valoran la acción, la decisión y el coraje personal. Dan importancia al deseo individual, aquello que no podemos disimular porque agita el corazón. Para bien o para mal. Resaltan la mirada de... Chicas, por favor, si tienen el teléfono... Si tienen activado, se escucha mucho, interrumpe mucho. Entonces silencien los micrófonos, por favor, tengan este cuidado. Después se lo habilitan si quieren preguntar. Resaltan la mirada de la vida... Luní, sí, que ahí me voy a poner como confitrión para coordinar el tema del sonido, ¿sí? Así... Cómo no, cómo no. Me lo ocupo, sí. Perfecto, gracias, gracias. Resaltan la mirada de la vida desde la propia percepción. Enfatizan la necesidad de consumar las propias ambiciones y acintúan la importancia de vivir apasionadamente. Fuego sagrado. En un nivel más trascendente, los bastos también pueden asociarse a la búsqueda del fuego sagrado, espiritual y esencial, al desarrollo de una genuina vocación y a la profunda búsqueda de sentido. Los bastos representan, antes que nada, el movimiento. Están en una pugna constante, no tanto a causa de problemas u objetivos reales, sino por simple amor al conflicto, a la ocasión de usar toda esa energía. Traten de escuchar eso porque el fuego le pasa esto. De pronto pelea, simplemente pelea porque necesita de alguna manera usar toda esa energía. Quería compartirles, porque está muy bien escrito, compartirles algo de lo que estamos hablando cuando hablamos de los bastos en el tarot. Ahora les voy a mostrar imágenes, pero estamos hablando de no solo de lo que nos conecta con nuestra vocación, con lo que nos realiza, con lo que te sale de puro corazón. ¿Qué cosas harías que no dejarías de hacer porque amás hacer? El tema, uno de los puntos que me pareció importante, es que muchas veces por la supervivencia, a veces por apego, por quedarnos en un lugar conocido y seguro, no hacemos lo que nos enciende y nos apasiona. Esto a veces queda como muy relegado y hay familias donde de pronto no es que se valora esto, sino que se valora un trabajo seguro, ¿no? Si vos te gusta el arte, bueno, pero ¿de qué vas a vivir? Y entonces buscate un trabajo seguro y eso empieza a quedar postergado. Y eso de alguna manera, el fuego queda como en último lugar y entonces se lo proyectamos a otros. Eso antes con nuestras abuelas, digo, depende de las generaciones que seamos, nuestras madres, algunas, las que tenemos ya bastantes añitos, nuestras mamás, ya hicieron un cambio grande en las generaciones, pero en esa generación que hoy tienen 80, ¿sí? Esa que decían, algunas pudieron y otras no, porque venían, eran hijas de inmigrantes, venían con una educación que dependían de los hombres, no había mucha posibilidad de elección, hace muy poquito que podemos elegir las mujeres. Es así. No nos vamos a meter en ese tema, pero de alguna manera nuestras abuelas o bisabuelas, es muy raro que hayan hecho lo que amaban hacer. Entonces lo que hacían era, el marido realizaba ese fuego. El marido era el que salía, el que tenía la acción social y el que se realizaba afuera y en su vocación. Más allá de que una persona, una mujer puede estar muy realizada siendo madre y cuidada en su casa, pero digo, había muchas que seguro que no, que tendrían su vocación, sus ganas de hacer algo y ni siquiera lo podían pensar. Entonces, bueno, somatizaban, se enfermaban y proyectaban en los demás. Y eso también lo podemos seguir haciendo, proyectar en los demás nuestro fuego, nuestro deseo. A veces tampoco sabemos lo que deseamos. Entonces, el tarot va mostrando, me avisan si tienen preguntas, el tarot va mostrando, esperen que voy a abrir, voy a tener acá abierto, disculpen, les quiero mostrar las imágenes. Disculpen, un momentito. Ok, acá está. Ok, bastos. Ahora sí. Les voy a mostrar los 10 números, ¿sí? De los bastos. Ok. Ahí vamos, ¿eh? Este es un, al final compartí algo que es como un videíto, pero acá les muestro cuatro cartas, cuatro mazos diferentes de los bastos, del as, o sea, la carta número uno del elemento fuego. El as lo van a ver representado en todos los mazos, así, es un palito, de alguna manera, de diferentes formas, pero siempre es un elemento único. Los ases, en general, son muy parecidos en todos los mazos. Van a ver diferencias en los demás números. Los mazos más modernos, luego del de Raider, que fue el mazo más importante en esta época, porque fue el que le puso imágenes a los arcanos menores. Si no, tenemos el marsellés, que simplemente va a tener los números, y va a tener esa cantidad de elementos que habla el número. Entonces, es mucho más encriptado. Raider fue el primero que le pone imágenes, y que de alguna manera facilita la lectura, obviamente, pero siempre vamos a mirar el marsellés porque es de donde vienen, ¿sí? Acá tenemos algunos tarot. Este es el mío, el primero, este es el tarot que yo pinté. Acá tenemos también el de, este es el de Raider, este es el tarot de fuego, y este es el de Liberato. No hay mucho acá, mucho más, que está simbolizando, lo que vamos a ver con arcanos menores es que cada número va a referir al arcano mayor. Entonces, todos los haces, o sea, todos los números uno, van a referir al mago, que es el número uno de los arcanos mayores. Entonces, vamos a asociar la cualidad del mago con la cualidad del fuego. Todo lo que vimos recién del fuego, de las características y de lo que les fui nombrando, así por arriba, un poquitito hoy, vamos a asociarlo con el mago. El mago está hablando de inicios, está hablando de comienzos entusiasmados, con ideas novedosas que, bueno, vieron, no hay nada que esté hecho, pero tengo una idea nueva, entonces recién empiezo, tengo todo el entusiasmo, todavía no hice nada, pero tengo todo el entusiasmo. El fuego le cuesta mantener en el tiempo la perseverancia, ¿sí? Es muy fuerte en el inicio, pero después por ahí le cuesta sostener. Entonces, si en el tarot, en la tirada sale un as, puede hablar de un comienzo súper entusiasmado y apasionado, pero no sabemos si va a seguir, ¿sí? Entonces, esta es, ahí vamos, pensé que lo podía, esperen que vamos con la número 2, cualquier cosa por favor me van preguntando, ¿eh? A ver si este, no, la tengo que abrir cada una, disculpen. Vamos acá. Ahí la están viendo, ahora la van, ahí la ven, ¿sí? Alguien que me diga que sí porque no las escucho. Por el momento no, Nuni, se ve solamente. Ok, ok, ya la hago, vuelvo aquí. Ok. Espera, que algo pasó. Deja de compartir, ok, ahí voy, ¿eh? Bien, ahí sí lo están viendo, ¿verdad? Y ahora sí. Perfecto, acá tenemos el número 2, ¿ok? El 2 va a referir al número 2 de los cercanos mayores, o sea, la papisa, ¿ok? Todas las cualidades de la papisa junto con el fuego. Las cualidades de la papisa traen paciencia, la papisa va más lento, es un arcano absolutamente álmico, absolutamente de gestación, ligado a la madre, ligado, es un arcano que va hacia adentro. Entonces, lo que hace la papisa es como amainar un poquito el fuego. Entonces, lo va ayudando a gestionar. Esta carta gestiona cuándo accionar, cuándo parar. Es como que ayuda a gestionar la impulsividad del fuego, ¿sí? Entonces, acá tenemos varias cartas también. Esta, por ejemplo, es de Barbara Walker, que es un lindo mazo que no se consigue acá, pero es muy bello. Tenemos, todas son dos de bastos, ¿sí? Para que vean diferentes representaciones. Acá tenemos el 3 de bastos, ¿sí? Ahí vamos a relacionar los bastos con la emperatriz, ¿sí? La emperatriz es el arcano número 3. Todas las cualidades de la potencia creativa de ese arcano que viene a crear concretamente en la materia. Esta carta nos está diciendo, es hora de concretar tus dones. Esta carta está hablando de tus dones. Se acuerdan que el fuego tiene que ver con la vocación, ¿sí? Con lo que te enciende. Y acá hay un cruce de caminos. Hay algo que te está diciendo, es hora de concretar. Esta carta por ahí a veces depende con cuáles salga o si sale en un lugar en sombra o en contra. Puede dar como que esos dones que yo vengo heredando de mi familia se están postergando mucho, por ejemplo. O me está costando mucho lograrlos. Estoy dando pautas muy generales, ¿sí? Para que tengan una idea. 4 de bastos. Acá el emperador, que es la carta número 4, el arcano número 4, se junta con el fuego. ¿Eso qué es? El arcano número 4 trae la forma. Es concretar nuestros deseos en la tierra. Traer la forma y anclarla. Es una carta preciosa de darle forma a tus deseos. Puede ser una carta, por ejemplo, de una compra de una casa, porque de alguna manera es una concreción muy clara de afirmarse en la tierra. Entonces hay algo de pronto vos te preparaste, estudiaste y finalmente te pones tu consultorio. No, estudiaste psicología, por ejemplo, un montón de años, hiciste residencia, te preparaste y te pones tu consultorio. No hay algo de traerlo aquí, de darle una forma. Ese es el 4 de bastos, una preciosa carta. Y acá viene, cuando llega el papa, que es la carta número 5, el papa siempre trae una crisis. Pero es una crisis y una oportunidad. Es una crisis de hasta el 4, el tarot, nos marcó cómo armamos forma, cómo establecemos forma. Vamos creando y vamos haciendo ese caminito. Cuando ya armaste forma, es un poco lo que yo les comentaba antes, algo se va a romper para que vayas a otro nivel de trascendencia y conozcas algo más de ese orden en el cual vos estás inmerso y por ahí todavía ni te enteraste. Entonces, el papa es una carta que quiebra ese orden, es un 5. Entonces, los bastos junto con el papa, porque se relacionan porque es un 5, traen crisis, traen quiebre y traen el tema del poder al fuego. O sea, la entrega del poder. Esta carta, como ven, que están ahí como... Es una carta muy paranoica, muy de... Dudo de mí misma, la carta de no voy a poder. No voy a poder. La vida me trajo un desafío enorme, no voy a poder. Todas conocemos eso, ¿no? O yo sola. Díganme que también conocen eso, porque no me dejen sola con este tema. No voy a poder, la vida me trajo un desafío. Desafío donde se juega mi poder personal y yo se lo entrego a un otro o se lo entrego a la circunstancia, a ese escenario. Por ejemplo, estoy en pareja y el compañero es alguien súper potente, que resuelve, muy líder. Entonces, la otra persona se coloca en el lugar de... El poder lo tiene el otro, yo no puedo, y le entrego el poder de lo que yo puedo hacer. Estoy dando ejemplos, ¿eh? Cualquiera. Entonces, es una carta de empiezo a dudar de mí misma. No puedo accionar. Acuérdense que los bastos son acción. Acción concreta. Acción que me mueve. ¿Sí? Seis de bastos. El seis de bastos trae... Acuérdense que en el cinco estábamos en esa crisis. El seis va a estar relacionado a los amantes. Los amantes es una carta que abre. Que abre opciones. El yo empieza a observar que el deseo es un poco más complejo. Entonces, empieza... Bueno, a ver, ¿de verdad qué deseo? Y empieza a abrir opciones. Entonces, justo junto con los bastos es... Me abro a tomar una oportunidad. Por eso ella sale ahí guerrera del fuego, ¿no? Y dice, bueno, tomo una oportunidad. Ahora, no es una oportunidad que me resuelve la vida. Pero sí estoy atento a que... Bueno, me echaron del trabajo y fue un dramón, ¿no? En la carta anterior. Y de pronto alguien me ofrece algo que no es que me resuelve todo. Pero me hace... Vuelvo a encontrar una salida, un empuje que por ahí después me dé otras opciones, ¿sí? Es un poquito lo que está mostrando. Es la salida de la carta anterior con mucha... Vieron, ahí aparecen unos personajitos en negro, unas sombras que quedan atrás, ¿no? Y salgo de ese lugar. El siete de bastos va a tener... Va a estar relacionado con el carro, ¿sí? Que es... El carro es una carta muy egoica, muy... Con mucho coraje. El yo ahí por primera vez en el arcano mayor del carro se hace cargo de su deseo con todas sus consecuencias y se cree que maneja todo y se manda. Pero hay mucho coraje y mucha valentía ahí. Y acá junto con los bastos dan una cosa como de mucha omnipotencia también. Una persona que se siente como muy... Como su autoestima, muy segura. Puedo con todo. Esta carta es haciendo... Estos malabares que está haciendo... Puedo con todo, ¿sí? Entonces, el tema es que la enorme potencia que hay en esta carta no se va a poder sostener mucho tiempo. Es la energía que necesitamos cuando nos estamos mudando, cuando estamos manejando un montón de cosas al mismo tiempo y dormimos poquito porque hay que rendir un examen, pero uno no puede estar todo el tiempo en este nivel de... Porque da una cosa casi omnipotente, ¿sí? De puedo con todo. Es alguien que además se siente muy seguro de sí mismo. Depende... Yo les estoy hablando de la carta solita. Esto va a depender de con qué carta salga y en qué posiciones las tiradas, ¿sí? Pero es una carta de alguien que, bueno, se siente segura o seguro de ir y es una carta de muchísima potencia. Justamente, después de eso, de sentirme súper, ¿no? Puedo con todo, aparece el choque con la realidad. El número ocho, con la justicia. La justicia en el tarot viene a confrontar con la realidad. O sea, sí, sí, yo quiero, quiero, quiero. Y la realidad se impone con cierta ley y te dice, ok, sí, sí, querés, pero vas a tener que cumplir con ciertas cuestiones. Entonces, uno empieza a confrontar que su deseo personal no es solo, digamos, infinito. Va a tener que lidiar con ciertas leyes, entonces le va a pasar esto. Entonces, el ocho de bastos es, la justicia con los bastos es, me encuentro con algo que no me esperaba. Yo venía de la carta anterior, me creo todo, yo puedo con todo. Y de pronto me entero que yo me, les digo algo muy bizarro, no sé, iba a trabajar en la televisión, iba a guiar un programa, qué sé yo, y me encuentro con, me dicen, no, vos vas a estar atrás de cámara sirviendo el café. Te estoy dando un ejemplo bizarro. Pero es un poco, yo me creía a Gardel y la vida me dice, no, pará, bajate, ¿no? Que es lo que nos pasa un montón de veces. Digo, lo cuento un poco bizarramente, pero es un poco ese choque de, incluso, por ejemplo, un ejemplo también bastante de otra época, ahora es un poco distinto, pero esas parejas, hablando de las parejas típicas que se quedaban eternamente y soportaban cualquier cosa, las mujeres, y de pronto la mujer se da cuenta que el hombre tenía otra familia. Esto es esta carta, ¿sí? De pronto me doy cuenta, nada, era yo venía re embalada y no, ¿no? Es un poco esto. Después viene esta carta, obviamente. Acuérdense que los bastos es Yang. Es energía, no quiero decir masculina porque suena a hombre, sino Yang es una energía penetrante de acción. El fuego no se detiene. El fuego, además, pelea, es impulsivo, se frustra y no aguanta que le digan que no. O sea, cuando uno se embala en su fuego, en su pasión, a uno le cuesta mucho frenar. Entonces, van a ver que lo más Yang en el tarot se termina como aprendiendo de una manera muy dura. En cambio, lo más Yin, lo más, entre comillas, femenino, como las copas y los oros, en su desarrollo van aprendiendo y se expresan y aprenden. El Yang es como si no pudiera parar. Si ustedes lo pueden ver en su propia vida, no puede parar. Entonces, el aprendizaje es muy frustrante hasta que aprende a gestionarse. Es muy quiero seguir haciendo lo que quiero, ¿no? El fuego siempre quiere como seguir y se agota en su tiranía. Porque el fuego se pone tirano, ¿sí? Y se pone gólatra, ¿sí? Claramente es eso. Entonces, este fuego es como que está ofendido, la vida, ¿no? Me quiero, está, tiene relación con el ermitaño, que el ermitaño con el fuego no se lleva bien. Es una carta muy para adentro, el fuego es para afuera. Entonces, se queda ofendido, enojado, porque la vida no me da lo que yo quiero. Y el ermitaño quiere entender qué le pasa y los bastos llevan a que siga saliendo. Entonces, aparece como el deseo de vengarse también, ¿no? Como que está tan enojado. Entonces, probablemente lo que hay que cuidar es no reaccionar impulsivamente aquí, ¿no? En este enojo fuerte, porque acá hay un enojo fuerte. Finalmente, llegamos acá al 10, que es como un agotamiento total. Esta carta es agotamiento, hace referencia al 10, a la rueda, que trae cambios, que trae fin y comienzo. Y van a ver que acá no hay mucho más que hacer. Cuando salen las cartas, uno le dice al consultante, hay algo que se agotó de una manera de hacer las cosas. De la tiranía interna también se agotó. Y ven acá que aparece un solcito detrás de la pared, ¿no? Es como lo único que queda es, ya está, no hay más. Lo único que queda es cambiar. Esta carta relacionada al 10, a la rueda, es una carta de cambio. Ahora, si me sale mal aspectada o me sale en contra, me está costando soltar este lugar y me va a producir mucho más sufrimiento. Que bueno, hay que soltar. ¿Vieron cuando ustedes intentaron, intentaron, intentaron y se agotan y se agotan? Llega un momento que, ok, toca cambiar. Esto como yo lo venía haciendo, no puede ser. Entonces, esto es un poco todo el desarrollo de los números. Se los estoy contando súper brevemente. Luego, quiero pasarles un poquito a las figuras que forman cada palo, en este caso los bastos, tienen cuatro figuras. Las princesas o las sotas están hablando de cierto disfrute. Por ser princesas, están hablando de disfrutar. O sea, están hablando de, llevan al palo, que representan en este caso los bastos, a otro nivel de disfrutar. Entonces, te están diciendo, esta carta está hablando de disfrutar de lo que hagas. Si no te sale esta carta, primero hablando del consultante, está diciendo, lo que hagas incluí la pasión, incluí el que te guste, el que lo disfrutes. Hay algo de la sexualidad, porque los bastos están relacionados con la sensualidad y con la sexualidad. Entonces, hay un disfrute de la sexualidad. También puede hablar de terceros, las figuras. Esta es la diferencia con los números. Primero lo leemos como algo del consultante y después podemos preguntarle. Pueden representar los hijos del consultante. Pueden representar terceras personas, gente joven, porque las princesas son, es una energía muy jovial. Pueden traer personas jóvenes. Sí, hay que ver lo que se está preguntando. Pero traen una cosa, ya no la tortura del fuego que se frustra y que pelea. Es otro nivel del fuego. Sí puede pasar, si está como mal aspectada o en contra, que se pongan caprichosas las princesas. Eso sí, pero es otro nivel del fuego. Tenemos los príncipes o caballeros que traen cambios. Los caballeros siempre traen cambios, ya de por sí. Sí, entonces, traen cambios en la realización personal, en la accionar, en lo que te apasiona, en tu vocación. Traen cambios. Esos cambios, el consultante le va a decir, ¿es bueno o es malo? Eso depende cómo es para vos los cambios. A veces los cambios son geniales y uno está tan agarrado y le da tanto miedo que es un sufrimiento los cambios. O sea que te están trayendo, si estás hablando de una pareja o estás sola y aparece este personaje, que también puede ser un hombre joven, que trae una cosa más de pasión, más que de forma y de venirte a ser el novio. Trae más de pasión, de movimiento, de inspirar, de arriesgar, de jugársela. Bueno, tiene un montón de características, se los estoy resumiendo un montón. Luego vienen las reinas que están hablando de personas un poquito más grandes. Primero hablando del consultante, están hablando, obviamente, todas las figuras de la corte llevan a otro nivel el lugar del fuego. Las reinas nutren el palo de la realización personal. Nutren y nutren a otros. Las reinas nutren y habilitan a otros en esto de saber cuidar el propio fuego, el propio deseo, la propia vocación. Y a la vez inspiran a otras personas. También pueden ser mujeres que además hacen lo que quieren y no se preocupan por lo que van a pensar los demás. El fuego es muy líder. Obviamente el líder es el rey de bastos que trae una cosa de liderazgo. Justamente el rey por ser rey ya es líder y los bastos ya son muy líderes. Entonces acá es el líder. ¿Vieron esos personajes que inspiran, que abren camino, que no les preocupa lo que vaya a pensar otro? Simplemente abren camino, inspiran, crean, se lanzan, son arriesgados. Pero a la vez, como son figuras de la corte, traen otra relación con el fuego. Tienen ya otra manera de gestionar. Hay una maestría de alguna manera en el fuego. Entonces puede traer personajes muy potentes que si están mal acompañados en contra pueden dar personajes un poco tiránicos. Como un poco manipuladores porque el fuego se pone así. Pero de alguna manera si sale como consejo para el consultante le está diciendo liderá tu vida. Hacer las cosas a tu forma. Encontrá tu manera de hacerlo. Bueno, estoy, perdonen, acá voy a dejar de compartir. Ahí va. Traté de ser súper sintética. Es un montón de información. Un montón. Traté de reducirla un poquito para que vieran todo el recorrido de lo que significan los bastos en el tarot. Cada palo va a significar algo distinto. Obviamente en las clases vamos aprendiendo, ponele cuatro cartas por clase de cada palo. Vamos recorriendo, vamos haciendo una meditación. En los arcanos mayores es mucho más profundo el trabajo. Pero de alguna manera vamos pudiendo también espejarnos cómo estamos nosotros o nosotras con eso que estamos aprendiendo. ¿Cómo me llevo yo con el fuego, con lo que me enciende, con lo que me gusta? ¿Dónde está todo eso? Ah, mandan info de los cursos, pregunta. María, sí acá por ahí Meli va a anotar esto. Si vos le mandás un mail o pones un mail en tu chat, acá en el chat, perdoname, Meli de la Fundación te puede mandar por supuesto información. Lo pueden encontrar en la página, a mí también me pueden encontrar en las redes, como Luna Arribas. Le pueden pedir a la Fundación también mis datos si necesitan. Tienen todo en la página, ¿sí? De los cursos. Pero sí te invito a que si querés escribir en el chat Meli tu mail, Meli te lo puede enviar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, pregunta, compartir? O sea, porque digo, nadie me habló, entonces no sé qué onda, ¿en qué están? No, súper claro, Luna. Exquisito. Qué bueno, qué bueno, Gaby. Ay, Gaby, linda, sos vos. Qué lindo. ¿Cómo estás? Qué linda. Buenísimo. Qué lindo que estás acá, me encanta encontrarme con gente ahí, sí, que las voy viendo. Qué bueno. Muy querida, gracias. Que sos tan generosa. No, no, me encanta. Esta frase del tarot es de todos y no es de nadie, a mí me encanta. Y de alguna manera compartir información es un tiempo. Ustedes lo están viendo en las redes, en cómo estamos aprendiendo todas mucho. Por eso a veces hay una cosa de que por ahí se repite mucho la información porque uno ya tiene un cierto conocimiento, ¿sí? De un montón de cosas. Me parece hermoso que se abra el conocimiento. Me encanta compartir esto y esta manera de llevarlo. Lo que sí siento es que en la vorágine hay veces no nos damos tiempo de integrar. Y yo siento que el espacio con el consultante, el espacio empático de estar enfrente de una persona que te está abriendo el corazón necesita presencia y la presencia necesita conexión. Y eso no se puede apurar. No podemos ir a mil y estar presentes. Entonces, esto, no quiero no sonar muy rígida con esto, pero de verdad hago mucho hincapié porque además también es cierto, y esto hay que asumirlo, que después de la pandemia obviamente empiezan a aflorar muchos temas muy complejos, psicológicamente, materialmente. Entonces, se nos van a presentar en la consulta que vamos a tener que estar como bien asesorados para acompañar, porque aparece como mucha más, ahí contesto eso, ¿eh, María? Vamos a tener que estar más ayornados de cómo acompañar. A mí me parece fundamental en este momento ayudarnos a sostenernos todo el tiempo y darnos como este fuego, ¿no?, esta esperanza cuando sentimos que, ¿no?, que se pone complicado. Y cómo vamos a ver como todos los elementos son necesarios para poder estar encarnados y también inspirar y acompañar a otros. Y a mí me parece que en la consulta es muy importante prepararnos nosotras. Me parece fundamental, entonces, sí, requiere, esta formación requiere paciencia. Siempre lo digo para que, es un componente importante, paciencia. Ahí lo que preguntaban, sí, hay modalidad por Zoom y hay modalidad mixta, ¿sí?, también. Ahí la Fundación les va a contar todo. ¿Hay alguna pregunta o inquietud más, querían, hay algo que les quede que quieran preguntar de los bastos incluso o del tarot en general? Sí, Laura. Yo quiero compartir algo. Yo hice la formación con vos en 2020 durante la pandemia y estoy repasando. Así que, bueno, te agradezco muchísimo. Y a todas las que no la hicieron, realmente se lo recomiendo, es un viaje, es maravilloso. Luna es una genia y realmente la van a pasar muy bien y van a aprender mucho. Y sobre ustedes mismos, el camino que van a aprender es maravilloso. Así que gracias, Luna. Y me encanta que haya más formaciones. Así, bueno, cuando tenga tiempo te vuelvo a ver ahí. Sí, por supuesto, Lau, que hicimos ya empezamos con un nivel 3, que fue realmente para mí armarlo porque lo armé realmente a conciencia de lo que me interesa a mí compartir con el tema del consultante, específicamente. Entonces, lo armé realmente, lo armé como muy puntualmente, con mucho, con un objetivo muy claro. Así que, por supuesto, encantada, Lau, que te... Me encanta cuando vienen las ex-alumnas a estas charlas, a mí me da como una cosita. Digo, hay algo que está bien, que si vienen. Claro, es que tengo que estudiar. Entonces, me viene bárbaro para repasar y, bueno, para... Entre el trabajo, las cosas que haces, se te va pasando y no quiero perder. Sí, lo que siento... Gracias, Lau, por tus palabras. Muchísimas gracias, Linda. Un placer fue compartir con vos. Lo que siento es que en este tiempo, sí, para mí la militancia literalmente pasa por cuidar un espacio interno que te lleva puesto lo de afuera. Y de alguna manera, si uno tiene el privilegio de estar aquí, con una posibilidad de seguir estudiando, bueno, es un montón, ¿no? Digo, pero cuidar ese espacio sagrado, porque la realidad afuera está power. Entonces, necesita de una militancia literal. No importa si eligen el tarot, la astrología, lo que quieras, pero eso, cuidarlo y cuidar esa conexión interna con esa lucecita, ¿sí?, propia. Y cuidar, cuidar eso, ¿no?, en este tiempo. Bueno, me gustaría, estamos ya pasaditas un poco de tiempo, sí, las invito, que por supuesto en las clases hacemos meditaciones y trabajamos y compartimos y aprendemos a escucharnos un poco porque el consultante también lo vamos a escuchar. Así que la idea es, aprendemos un montón en grupo porque la idea de lo que sucede en el grupo es muy diferente que en individual. Por eso el aprendizaje es en grupo, requiere paciencia, pero es un flash los procesos que van haciendo durante la formación, así que, nada, agradecerles. Si hay alguien que quiera decir algo más o quiera preguntar, por supuesto, la Fundación está siempre a disposición. Pueden entrar en la página que tiene un WhatsApp, pueden mandar mail, me pueden conectar a mí en las redes. Entonces, nada, lo que, sí, Meli. Disculpame, ¿sabes qué quería compartir? Que ahí en el chat puse, bueno, nuestro mail, también el link con la información y a continuación también dejo nuestro WhatsApp, por si alguien también le gustaría anotar. Genial, genial, buenísimo que puedan, fíjense ahora en el chat, ¿sí? Si alguien no llega a anotar, sí, por ahí lo puedo leer ahora en voz alta, sí, por si alguien no llega. Gracias, Silvia, gracias por las lindas palabras que acá están poniendo, muchas gracias. Acá pone Meli, lunes a sábado, el teléfono, se los dejo todo completo para que lo pongan con el signo más, el 54 911, ¿sí? 2869-8800. Se los digo otra vez, 11-2869-8800. Ese es el WhatsApp de la Fundación, por supuesto al mail, info arroba fundacioncolumbia.org. Cualquier cosa del contenido del curso lo pueden hablar conmigo, me buscan en las redes o le piden a la Fundación mi teléfono, mi mail. Se los digo igual, lunaarribas, terapiascorporales, arroba gmail.com. Cualquier duda, cualquier información que necesiten del curso, yo estoy a disposición, ¿sí? Espero que se hayan sentido bien, que les haya servido, aunque sea muy poquitito lo que compartimos hoy. Gracias por estar ahí. Si alguien quiere decir algo más, ¿estamos bien? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por las palabras y todo, y por estar ahí, por escuchar. Adiós. Chau, chau.